hey parcero yo soy Jair y bienvenidos a un nuevo video antes de empezar con esta reacción quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales como Jair Parcero, empecemos por Instagram, en Instagram subimos muchas fotos y videos es un contenido que ustedes no van a apreciar aquí en Youtube, pueden encontrar fotos como esta o también parceros videos como este recuerden que todas las redes sociales podemos hablar, aquí en Instagram podemos enviar notas de voz compartir fotos, hacer videollamadas, en Instagram Parcero la pasamos muy rico en este momento tenemos un poco más de 3.500 seguidores la meta es lograr 3.600 seguidores en Instagram y yo sé que con ustedes eso va a ser posible así que los invito a que me sigan en Instagram Parcero ahora en Facebook, en Facebook Parcero en Facebook tenemos un perfil personal un perfil personal, ustedes me envían la solicitud con un mensaje que digan que vienen de Youtube yo los acepto nos enviamos, nos destaqueamos mutuamente, le damos me gusta a las fotos las comentamos, Parcero en Facebook también la podemos pasar muy rico en Facebook soy Jair Parcero, para que no se les olvide también ahorita vamos a pasar a Twitter en Twitter Parcero subimos muchas fotos y videos se van a dar cuenta de que es un contenido muy diferente les va a fascinar todo lo que tengo para ustedes en Twitter es un contenido exclusivo, así que no se lo pierdan corran Parcero, a Twitter les va a fascinar bueno, en todas las redes sociales Parcero soy Jair Parcero Instagram, Facebook y Twitter les debo los enlaces aquí abajo en el cuadro de descripción de este video ahora Parceros en Youtube, en Youtube tenemos una nueva meta que es llegar a los 5.700 suscriptores así que te invito a que te suscribas ya en el botón rojo suscribirse y actives la campanita de notificaciones Parceros recuerden que el aplauso para nosotros los Youtubers es tu suscripción, así que suscríbete ya en este momento bueno hoy vamos a reaccionar por primera vez en este canal a LULU99 que es una de las grandes estrellas de internet la canción se llama suéltate bueno está como en un teatro y es como una audición y está LULU LULU va a presentarse a un casting o una audición de canto ah bueno está como una canción dedicada a la gente que te tira hate que te dice malos comentarios que trata de herirte ahí está como para los haters wow, me gusta tú decides cómo y cuándo es una cuestión de empoderar a las personas frente a las críticas aquí vemos que ella está como en un cuarto de la Barbie ahí vemos el logotipo de la Barbie ella está como súper niña súper tierna, muy tin y muy rosa el color rosa es el que prevalece o sea, que no les des permiso de opinar porque en lo que digan no hay verdad es decir, sólo tú sabes en esencia quién eres tú conoces la verdad lo que los demás suponen de ti nada de eso es cierto parce, me parece muy linda la veo muy linda a LULU99 la primera vez que reaccionó a ella y me parece muy guapa bueno, creo que en esta audición hizo falta el micrófono si hubiese visto más real pero no, ella quiso sin micrófono ya tiene suficiente proyección de su voz porque tú eres lo importante escúchate o sea, es una invitación al amor propio creo que es una canción que pretende hacer eso a que la autoestima de las personas esté siempre arriba y que no nos dejemos maltratar ni subestimar de los demás ah bueno, suéltate no te deprimas si, es una canción de optimismo de que nos empoderemos de nosotros mismos de que no perdamos la esperanza y siempre nos amemos parce, me gusta este look díganme para ustedes cuál ha sido el look favorito para mí este es el look favorito de ella no miento, 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 miento este es mi look favorito no sé, creo que todos o qué si te pasas de la raya no pasa nada es decir, si te equivocas si llegas a decirte no pasa nada es normal caer y tropezar tú tienes el control es eso hablar de eso de que no nos dejemos controlar por otros dando que nosotros somos los que tenemos poder sobre sí mismos bueno, otra vez el color fuchsia prevalece ahora está en un avión otros viajes otros planes tú no tienes nada que ocultar justo cuando dice viajes está metida en un avión entonces todo tiene congruencia otra cosa ha usado muchos escenografías hay que decir que a nivel de producción se están luciendo en dirección de arte por las locaciones los sets de grabación están muy bien hechos el mundo se suele ser más grande de lo que crees es decir no nos quedemos en algo tan chiquito el mundo es muy grande hay millones de posibilidades bueno hay que aplaudirle algo a LULU99 y es que viene con una canción netamente pop es una canción muy pop y no está incluyendo un sonido urbano o un beat de reggaetón como muchos lo están haciendo te está haciendo una apuesta por un sonido diferente bueno hay que decir otra cosa ella no está usando en este momento bailarines ella es la estrella de este video y si estamos hablando de amor propio pues ella está luciendo ella se está queriendo tal como es y nos está mostrando una mujer feliz plena satisfecha deja el miedo toma el vuelo y suéltate parces eso muchos de nuestros temores no nos permiten cruzar esas fronteras y explorar otras cosas para poder crecer y me está cayendo de la canción muy pertinente pero a mí que me dedico al YouTube me fascina ese tipo de mensajes porque uno tiene miedo mucho miedo bueno acá cambio ya la está casi que acapella solo la voz de ella se escucha hay un sonido de fondo pero casi que es instrumental bueno aunque empieza a subir como para el climas de la canción y ya estamos como finalizando puede ser eso si es muy pop muy electrónico muy de disco tiene un mensaje súper optimista la letra es la que empodera la letra es la que hace la canción y el ritmo y el ritmo es muy muy pop electro muy retro también o sea deja el miedo suéltate me gusta todo ese sentido y bueno vamos a soltarlo ¿no? a creer más en nosotros parce ay parce ganó le dieron el contrato puede ser algo alusivo a su carrera artística ella es influencer y de pronto ella está haciendo como algo alusivo a todos los temores que ella pasó para volverse cantante y que ya firmó para una disquera no sé ¿para qué disquera firmó esta mujer? contrato bueno acá no me sale si forma parte de una disquera pero el caso es que ya es una cantante bueno vamos a pasar a la calificación aquí calificamos canción y video a la canción del 1 al 10 por el contenido lírico y el mensaje optimista yo le doy un 10 parceros y el video se ve la producción se ve la inversión me gustó yo también le doy un 10 así que esto es calificación perfecta parceros y bueno a todos los fans del 1 al 99 los invito a que compartan esta reacción en grupos de whatsapp en foros en facebook en todas sus redes sociales recuerden que yo hago esta reacción es para los fans del 1 al 99 y como siempre les digo a todos en general y los invito a que le den me gusta al video a que lo comente que calificación le dan a la canción del 1 al 10 y también si están de acuerdo o no con mi opinión con mi análisis también que reacciones les gustaría ver del 1 al 99 en el canal de en sus comentarios y cuál fue su look favorito de ella para mí fue este con el que cierra el video que es de muchos brillos y bueno a todos en general a compartir la reacción lo más importante es compartirla y a quienes no se han suscrito que están esperando parceros suscríbanse ya en el botón rojo suscribirse y activen la campanita de notificaciones y a todos sin excepción los espero en mis redes sociales Jair Parcero Instagram Facebook y Twitter les dejo los enlaces aquí abajo en el cuadro de descripción de este video y como siempre les digo todo bien y game over es verdad parceros vamos a soltarnos a cumplir nuestros sueños amigos